Quizás alguna vez te has preguntado por qué los egipcios adoraban a los gatos, es curioso, ¿verdad? Es decir, ¿por qué eran los gatos tan importantes para los egipcios? Es que los egipcios fueron la población que mayor relación tuvo con nuestros queridos amigos felinos, los gatos. Sí, ahora el perro parece ser el dominante, pero hace miles de años los gatos fueron los amos y señores de Egipto. ¿Pero por qué los gatos eran considerados sagrados? Bueno, vamos a ver, los gatos fueron una parte muy importante de la cultura egipcia, eran animales de compañía y objetos de adoración. ¿Pero por qué? ¿Qué los hacía diferentes de otros animales? Aunque los gatos no son descendientes directos de los leones, los egipcios sí que asociaban a este gran animal con los gatos. Los leones, según su cultura, cuidaban al dios llamado Ra durante la noche gracias a que sus ojos podían combatir en la oscuridad. Por lo tanto, como los gatos también contaban con estos ojos, estos ojos felinos tan lindos para combatir en la oscuridad, llegaron así a ser animales sagrados, siendo esculpidos en templos y pirámides. Domesticación de los gatos Así los gatos se convierten en un semidios y pasan a estar bajo la protección del faraón. La ley prohibía que se vendiera, hiciera daño o matara a cualquier gato bajo pena de muerte. Es curioso, pero los egipcios llevaban gatos como animales de compañía cuando salían a cazar, cuando en otras partes del mundo se domesticaban perros y se usaban como animales de caza, algo que ha llegado hasta nuestros días. El nivel de veneración hacia los gatos llegó hasta el punto de hacer estatuas para gatos, que se colocaban fuera de los hogares de la gente para protegerlos de espíritus malignos. Así es como creían en el Antiguo Egipto. Vaya, yo siempre he dicho que soy la reina pandita, así que ahora lo diré con más ganas. Soy la emperatriz pandita, sí. En el Antiguo Egipto se me veneraba, y las caras del tiempo moderno caen rendidas ante nuestra belleza felina. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!